Pasamos a ver ahora el encuentro entre Ital Club y Futbolísticamente Partido correspondiente a la primera de 3 y 20 de la tarde Ital Club y Futbolísticamente se veían las caras en el gigante de Villa Crespo Cada vez más lindo el estadio Con nuestros amigos de Joma como siempre presentes Va a arrancar el partido y movían Las chicas de Ital Club, Abril Ferreira moviendo la pelota Y arrancaba el partido, atención Va la número 10, Vanessa Rogato Que intentaba Agustina Ronchi la pelota que queda bollando Y terminaban sacándola El encuentro que iba a ser parejo de principio a fin Atención porque va a haber un poquito de todo en este encuentro Como decíamos correspondiente a la primera de Ital Club buscando el primero La pisa, la número 5, Ronchi la pelota que queda bollando El remate de Abril Ferreira justito Aparecía la patita salvadora Pero atención porque se equivocan en salida Y el remate bajo de Agustina que se transforma en el primer gol del partido Ganaba el conjunto de Ital Club 1 a 0 Pero rápidamente, futbolísticamente va a ir en busca del empate Y va a llegar, sí, casi sin querer Termina entrando por el segundo palo Pidiendo permiso Laura Zenobi que lo festejaba y las cosas que estaban 1 a 1 Va otra vez el conjunto de futbolísticamente Y llega el puntazo de Laura Zenobi Bien, apareciendo la arquera para evitarlo Una y otra vez Se salvaba el conjunto de Ital Club Las cosas seguían 1 a 1 Otra vez, tiro de esquina para Ital Club Va a venir el remate Bien, ahora aparece Mayra Jiménez Para evitar El segundo gol Nos metemos ya en el segundo tiempo Buscaba Futbolísticamente el segundo Y qué golazo Pisadita por izquierda Bombazo Y a cobrar Las cosas estaban 2 a 1 Para futbolísticamente Que va a ir en busca del tercero Y lo va a conseguir Porque la zurda Laura Zenobi Que hace su doblete Dayana Mancilla Había hecho el primero Las cosas estaban 3 a 1 Ital Club Que va a ir en busca del descuento Sobre la hora Quería llegar al empate Tenía que descontar primero Intenta salir jugando Futbolísticamente La pelota queda bollando Y un puntazo de Vanessa Ragotto Para poner las cosas 3 a 2 Pero no le iba a alcanzar A Ital Club Para empatar el partido Futbolísticamente iba a sumar De a 3 en esta primera fecha Del torneo de Ture Gran victoria De futbolísticamente 3 a 2 Sobre Ital Club